Qué conciertazo, ¿eh? Qué concierto tan sube y baja, lleno de emociones. Fue una montaña rusa de emociones. Fuertes declaraciones de los jueces para los maestros también. Totalmente, pero también una montaña de emociones para la pareja romántica de la academia. Y las consuegras. Que se las presenta Adal Ramones en el escenario. ¿A qué momento? Así conoció la mamá de Ana a Diego. Mire usted. ¡Uy! Hijo, no tenía muchas ganas de conocer. Oiga, le voy a presentar a quien está besando a su hija. ¿No? Oiga, se lo presento. Él es Diego, Diego, la mamá de Ana. ¡Ay! Yo quiero saber la opinión. Quiero saber su opinión. Digo, porque al final de cuentas son jóvenes. Alguna vez usted y yo fuimos jóvenes. Sí. ¿Y cómo ve este amor adentro de la casa y la academia? Yo creo que no es amor. Estamos oyendo la voz de la experiencia. Yo creo que no es amor. ¿Cómo lo catalogaría usted? Yo creo que es una distracción y es una... Ana tiene carácter. Entonces, espero que lo tenga y que aproveche lo que está haciendo aquí. La escuela le está enseñando mucho. Y entonces, la verdad, pues hemos pasado situaciones muy dolorosas por esto. Ella es Ana. Mire, la mamá, la mamá. ¡Ana! No, si ya se la quiere llevar a Chile. ¿Cómo ve a la niña? Preciosa. Preciosa. Ahora le quiero preguntar a usted, ¿cómo ve que su hijo no está solito y platican? Y de repente hay besitos tiernos y lindos. A esa hora yo apago y desconecto el internet. Usted desconecta el internet y dice, ya vi demasiado. ¿No? Chamacos, si todavía tienes la leche en la boca. Oye, quiero agradecerle a las dos, quiero agradecer a las dos, señora Alba Graciela. Quiero a usted, señora Mirla, le quiero agradecer el viaje que hicieron las dos para venir a apoyarlos. Ustedes tienen unos hijos maravillosos, de verdad. Y si están ahí, se están apoyando y hay algo, pues que se sigan apoyando, ¿no cree usted? Sí o no. Que viva el amor. Que viva el amor. ¡Ay, las contógras de México! Los dos cantaron bien, hicieron una buena actuación anoche. A la habla me parece que hizo su mejor actuación en lo que ha estado dentro de la academia. Creo que Diego, después del primer concierto, esto es lo mejor. Aún así, al final, yo lo sentía dentro de los probables expulsados. Bueno, la novela está funcionando muchísimo, a la gente le está gustando. Y entrevisté a la mamá de Ana, tras bambalinas fuertes de que estaba bien enojada, mire usted. Bueno, no creo que sea una relación que dure, entonces... ¿Conoció a su mamá? Sí. ¿Platicó con ella, tuvo la oportunidad de platicar con ella? No, no, platiqué con ella, la señora la respeto, claro, es una mamá. Pues también conoció a Diego. Sí. ¿Le dio la mano? Pues sí. ¿No lo abrazó? No. ¿Por qué? Porque creo que él tiene más experiencia y creo que él está provocando y provocando y provocando todo esto. ¿Se piensa que esta situación es provocada por Diego y no porque realmente le nazca a Ana? Ay, no, por favor. Ella no cree en el amor, dice que su hija no está enamorada, que son puras... Es que ¿sabes qué le molestaba? Ella nos comentó, Kirarte, que no le gusta que el público esté criticando tanto a Ana que a Diego no le dice nada. Y puede ser que tenga razón, por supuesto, porque son los dos... En contra de él. Pero, ah, no sé, no sé. ¿Esto de cómo era? Sí, sí, le va a dar la mano y entonces... Eso no estuvo bien. Bueno, pero la mamá de Diego sí se apeñuscó de Ana. ¿Ve usted? ¿Se apeñuscó? Así se dice en mi pueblo, así como que lo abrazó. En provincia. Es lo que dijo la mamá de Diego. Ana, ¿cómo lo ve ahí adentro? Usted ya vi que muy bien, pero como que a la señora no le gustó mucho. Y ya cada uno con su hijo y como quiera criar a su hijo, pero siento que hoy día el mundo, en el fondo, está tan carente de afecto, de siempre nos vamos a las peleas o cosas negativas, que viva el amor, de verdad. ¿Qué le dice a la señora Elba? ¿Qué le dice a la mamá de él? No, no, o sea, ella es responsable y además su hija y si ella siente que mi hijo no es para ella, yo no tengo nada que hacer. Pero estos chicos ya son adultos y solamente un llamado a que pasando este momento de reality, veamos qué ocurre con ellos y uno nunca sabe lo que puede pasar. Venga, felicidades, qué bonitas palabras y que venga la alegría. Y que acompañe tu voz, venga, venga la alegría, venga la alegría.